Bienvenidos a este vídeo nuevo. Esto se trata de una cosa que todos los rockeros, todos los que tocan pop, rock, incluso música celta, música clásica, música fusión, blues, de todo, tenemos que conocerlo. Lo bonito es que es una cosa que lo podéis hacer instintivamente, pero si sabéis lo que estáis haciendo le podéis sacar mucho más provecho, es una cosa muy simple, tenemos un pulso que hace, si sabéis un poco de solfeo se llaman negras, pueden ir lentos o pueden ir rápido, bueno este ritmo o estas negras se pueden dividir de dos maneras, cada negra, aquí tenemos la negra, podemos dividirlas en dos, entonces hace un y dos y tres y cuatro y va dividido en dos cada negra, bien esto se llama subdivisión binaria, cuando se habla de música rock, eso se refiere a la subdivisión, mayormente rock, quiere decir que va un cha, un cha. y 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 tú 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 si queréis usar mi tema para practicar la subdivisión binaria y la subdivisión tenaria pues aquí la tenéis esto es versión subdivisión binaria 1 2 3 4 habéis visto que la mano derecha hace la subdivisión binaria 1 y 2 y 3 y 4 bien y ahora cuando lo hacemos versión subdivisión ternaria entonces hace 1 2 3 1 2 3 un subdivisión binaria estilo rock 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bueno, esto ha sido lo que yo quería compartir con vosotros. Y ahora es cuestión de aplicarlo y también escuchar. Cada vez que escucháis música, preguntaros, ¿eso es su visión binaria o ternaria? Si es binaria, se le da muchas veces el nombre de rock. Y si es ternaria, se le da el apodo chufle. Y la despedida.